Aciadale, hay un ángel hecho para mí Te conocí y el tiempo se me fue tal como llegó Y te fue que te hice el año, tantos años yo Lo hace por todo sin pensar, dejarme sin casi amar Y al final que me salvó, era el ángel que quiero yo De nuevo tú, te acuerdas en mis sueños, dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, razas del dolor Porque tú eres, el ángel que quiero yo Cuando estoy faltado, ya no sé qué hacer, ni a dónde ir Me fijo en ti, y te siento cerca pensando en ti El cuerpo se me va, hacia donde tú estás Y de nuevo tú, te acuerdas en mis sueños, dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, razas del dolor Porque tú eres, el ángel que quiero yo ¡Suscríbete al canal! De nuevo tú te recuerdas en mis fuerzas Dejándome en tu beso junto al corazón Y otra vez, comiéndome en tus alas Me sacaste las balas y rayaste el dolor Porque yo te quiero El ángel que quiero yo El ángel que quiero yo